Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? La semana del 23 de septiembre, 27 de septiembre del año 2024. Vamos a abrir un producto de la marca Trigit, que os he comentado unos días atrás que iban a llevar a tienda. Ya os he comentado en multitud de ocasiones que hay más de 600 tiendas. Recordad el canal de Telegram de Caza Herramientas, donde os estoy subiendo también otras promociones y productos que voy comprando en promoción yo también, por si queréis pasaros. Y en este catálogo que estoy diciendo que es el de mi tienda, el artículo que hemos comprado en la web no aparece. No quiere decir que si voy a tienda este viernes no le tenga. ¿Qué tenemos para este viernes? Cribe, la hidrolenteadora estaba el martes agotada, el martes 24, pero a lo mejor ha puesto esto. Que cuesta 99,99, precios válidos en Península y luego la sección de cocina. La sección de cocina, esto es lo que llevan, pero como os he comentado, puede ser como he vivido otras veces, que tengo menos artículos en catálogo y luego me encuentro con más en la web. O a veces me ha pasado que a lo mejor por roturar esto o porque no ha llegado el camión, pues algún producto no ha llegado. Os voy a enseñar el producto marca Trigit que le puedes comprar en la web. Estáis viendo el artículo que vamos a abrir. Ha salido en multitud de ocasiones, lo he comentado, y llevo tiempo pensando le cojo o no le cojo y le he cogido. Porque no es que vaya a hacer yoga, sino que esté haciendo ejercicios de espalda. Y los profesores, pues en clase nos piden a veces que tengamos, pues para apoyarnos ciertas zonas de espalda, ejercicios que nos manda hacer, pues este tipo de accesorios. Y a 5,99, precio válido en Península, que es lo que he pagado. Puede ser que si cuando le compres esté en oferta, en promoción, desplodéis o suba de precio dependiendo zona. Y volverá a salir en un futuro. Por tanto, este, el 27 de septiembre, puede ser que le tengas en tienda. Aunque como habéis visto en mi catálogo no aparece. En la web se puede comprar. Y en la web os digo, la semana del 23 de septiembre de 2024, a partir de 59 euros de compra, hay un código que será válido solo esta semana que os estará apareciendo, que es septiembre líder. Recordad que en el canal de Telegram, que hace herramientas, que os estará saliendo, os estoy subiendo otras promociones de gigante Amazon, por si os interesa. La carga máxima son 120 kilos. Ahí estáis viendo que se va, se va, lo que sé, al mover el dedo la imagen. Capacidad de carga máxima 120 kilos, la altura 7 centímetros y 33 centímetros de medida. Está disponible en la web esta semana del 23 de septiembre. Puede ser que en un futuro les saquen y vamos a abrirle a ver qué tal es, porque saldrá en otros catálogos próximos, le volverán a poner. Y en la web también hay bastantes accesorios esta semana para hacer deporte. Por ejemplo, en casa, pues si no puedes ir a un gimnasio y te gusta este tipo de artículos de la marca Krivid, pues a 5,99 no me parece mal de precio. Vamos a abrir la caja. Os enseño lo que ha entrado. Por un lado esta bomba, para entrar el cojín. El manual del aparato, que os digo la referencia, porque puede ser que tengáis este de otras referencias. Esta es la 45-1150, cojín de equilibrio para yoga. Tres años de garantía. Y ahí estáis viendo pues lo que es la bomba y lo que se debe hacer y algunos ejercicios para trabajar. Aquí tenéis la fecha de fabricación es de abril del 2024. Y este es el cojín. Este es el cojín. Que ahí está la válvula. Entonces lo único que hay que hacer es es hinchar y digo, ¿dónde está? Nos falta la punta. Pues está ahí dentro escondida. Lo digo por si si vais a tienda y está abierto lo que puede pasar. Fijaros que tengáis este accesorio porque si no, un poco vais a hacer. Entonces vamos aquí. Mira, esto no viene mal también inclusive a lo mejor pues para hinchar otro artículo que tengáis. Os recuerdo 5,99 euros. Entonces lo único que habría que hacer es hacer esto que estoy haciendo es hacer esto que estoy haciendo. Hinchar. Porque está bastante blandito. Os quiero enseñar un poco el artículo para que veáis cómo es. Pues si os decidís a comprarlo online o veis este vídeo posteriormente pues para que veáis un poco lo que entra en la caja el precio, la referencia máximo 120 kilos y recordad que aunque sea para yoga se puede usar para otros ejercicios distintos que no sean yoga porque yo los estoy usando para el tema de espalda. Como os he comentado ejercicios de espalda que si tenéis la oportunidad me está viniendo bastante bien. Es un poco más suave que pilates esos ejercicios. Entonces esto ya pues se va se va luego a la dureza que la quieras poner. ¿Qué os parece de precio a 5,99? ¿Os parece bien? ¿Os parece caro? Pues en comentarios podéis decir. Ya os iré enseñando algún artículo más de la marca Trivit que hemos comprado y ya que estamos pues tenemos de repaso para este viernes camisetas técnicas a 4,99 hasta la XL ya sabéis que la ropa de hombres más de más tallaje pues no viene mal. Las tenemos en tres modelos estampado trasero pantalones a 6,99 hasta la XL los pantalones de chándal hasta la XL fijaros pues 7 euros me parece lo único que como veis es de de pata estrella estrecha al final hay por ejemplo los pantalones me gustan que sean un poco anchos no sé a vosotros del chándal en la parte de abajo zapatillas deportivas fijaros por 10 euros hasta el 46 os enseñé hace os dejaré el vídeo dentro de la descripción cuando montamos el zapatero creo que os enseñé pues las últimas playeras que cogí de Lidl que me lo están viniendo bastante bien para nosotras sudaderas lo único que solo está la L a 9,99 hay distintos modelos las camisetas técnicas fijaros para nosotras precios válidos en península cuestan un eurito más que las de caballero a 6,99 las mallas técnicas calcetines deportivos tres pares a 2,99 sale hasta el 42 sale una media de un euro el par y luego también pues otras zapatillas deportivas para nosotras hasta el número 41 a 9,99 aquí el número es un poco menor y es lo que llevan por ejemplo en mi tienda aunque no quiere decir como os he comentado que encontremos algún artículo más de la sección de Krivi y en la web de Lidl España como estáis viendo hay bastantes más artículos que puede ser que en más de alguna tienda de las distintas tiendas de Lidl pues si queréis comprar gastos de envío 3,99 si solamente vas a comprar esto es mejor ir a tiendas si lo tienes porque si no te sale más caro el envío que lo que cuesta el artículo y recordad Verubi y Grab y Top Cash es una página buena nueva donde también tenéis descripción en los vídeos entre la descripción de otros artículos que hemos abierto y los enlaces que os he comentado para ahorrar si vas a comprar en la web importante en la caja también nos dice que además de mejorar el equilibrio la coordinación la resistencia y la circulación sanguínea los puntos de goma que acabáis de ver mejoran la percepción del cuerpo y son también ideales para masajes en los pies así que esta parte para hacer masajitos en los pies mientras esta sentada en el ordenador trabajando pues viene bastante bien así que ya me despido y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima